Cerca de esto que es preocupante, la cantidad de casos de violencia familiar que estamos registrando. Ayer nada más Robert Figueredo nos contaba el caso de una mujer de 29 años que había sido violentada por su expareja. Pero ahora tenemos otro caso, Robert. Buen día. Buen día. Y es así, otro caso que se registra aquí en la zona de Coronel Oviedo. La víctima es una mujer suboficial primero de la Policía Nacional al servicio del Departamento de Identificaciones, oficina Coronel Oviedo, de nombre Andrea Recalde. El victimario es un funcionario judicial, su expareja, con quien comparte una hija de tres años de edad, identificado como Cristian David Jiménez. ¿Cómo ocurrió el hecho? La víctima, en compañía de dos amigas, fue a la fiesta patronal, una conocida fiesta en el distrito de La Pastora, el sábado a la noche. El domingo, ya en horas de la madrugada, cuando se disponían a retornar hacia Coronel Oviedo, aparece el victimario. El victimario sube al vehículo a la camioneta de esta suboficial primero y prácticamente sin mediar palabras frente a dos amigas que estaban con esta mujer, comienza la golpiza. Comienza los golpes por todos lados contra su expareja, incluso golpea a una de las amigas que quiso defender a la victimaria. Estaba totalmente fuera de control, por lo tanto, Robert, no solamente pegó a la mujer, sino que además a la amiga que, lógicamente, trató de defender a esta mujer. Totalmente fuera de control el hombre y le propina una mordida en el pómulo de la cara, casi le saca esa parte de la piel, del rostro. Verdaderamente una acción, hasta si se quiere, criminal de este funcionario judicial que en estos momentos está prófugo, porque la fiscal, la Norma Ortiz, la misma que lleva el caso de Daisy Torres, inmediatamente ordenó la detención preventiva. Pero hasta el momento no pudo la policía dar con el victimario, quien se encuentra prófugo. Pero para conocer más detalles, dialogamos esta mañana con la fiscal, la Norma Ortiz, quien brinda puntos específicos de esta denuncia y de este caso. Y este es el segundo caso que yo estoy teniendo en el turno pasado, ¿verdad? El día domingo vino la señorita Andrea Recarles Zelaya a hacer una denuncia de violencia familiar en contra de su pareja o pareja, ¿verdad? Con quien tiene un hijo, ¿verdad? Y creo que fue en una fiesta, donde cuando le dio, el muchacho reaccionó, se subió en el auto en el cual estaba con unas amigas. Una amiga le llevó en su auto en la fiesta a Andrea, según la manifestación de la víctima. Y ahí ocurrió, le golpeó, la chica tiene una mordida en la cara que casi, se nota que casi le sacó un pedazo de la cara, ¿verdad? Morado. Y así se presentó el domingo, la chica estaba muy choqueada. O sea, que apenas le pudimos tomar su declaración. Bueno, enseguida esta unidad fiscal emanó una orden de detención, ¿verdad? Y posteriormente le imputamos. Si está una imputación, le ha jugado de garantía ya en contra de Cristian Jiménez, quien es funcionario del Poder Judicial. Bueno, lo que decía entonces Robert, la fiscal Norma Ortiz, que explica muy bien que directamente en estos casos lo que corresponde es la prisión preventiva. ¿Qué sabemos, Robert, de Cristian Jiménez? ¿Ya hay antecedentes por violencia? ¿La pareja había terminado precisamente la relación por estos episodios de violencia o no? De acuerdo a los datos que pudimos obtener en su lugar de trabajo, vale decir, en el Poder Judicial de Coronel Oviedo, es una persona que aparentemente es súper tranquila, de poco hablar, sin antecedentes de este tipo. Por eso llama poderosamente la atención de sus allegados la manera en que reaccionó contra su expareja en la madrugada del domingo en la zona de La Pastora. Probablemente motivado por los celos, porque mayormente estos agresores actúan motivados por los celos. Motivados por los celos. Y me decía en la fiscal ya dentro de la entrevista de que una característica, hasta si se quiere, en todos los hechos, es de que el hombre se cree dueño de la mujer por compartir un hijo y por proveer, vamos a decir, mensualmente de una determinada suma de dinero. Sí, es la característica que tienen los hombres violentos, consideran que la mujer directamente es su propiedad, es más, no trata a su mujer como, o a la mujer en este caso, porque ya su expareja, no la trata como a un ser humano, sino que directamente como a un objeto. Así es, y en este caso no pudimos hablar con la víctima, está muy, pero muy choqueada, llegamos a la casa familiar, nos atendió la madre, estaba una psicóloga comenzando ya con los trabajos de contención para esta víctima. Decía la mamá, les pido disculpas, pero mi hija está destrozada, no puede hablar. Sí, sí, se entiende, pero sería bueno también tener su testimonio para saber si hay antecedentes, porque los compañeros lo que dicen es que Cristian es una persona tranquila, pero tenemos que conocer el testimonio de la víctima para saber en realidad cómo era la relación eventualmente. Claro, claro, y un detalle también significativo que tiene este caso, la denuncia anterior, la denuncia de Daisy Torres, fue un motivo fundamental para que también esta familia realice el mismo o la misma denuncia en la fiscalía.